Hola, hola. Una semana más de Sweet Night Podcast. Recuerden que pueden oír el podcast tanto en SoundCloud, MissCloud, YouTube, Apple Podcast, Deezer Podcast, Amazon Music, en todo lado lo pueden encontrar. Y empezamos este episodio con el gran Rafi y su track La Vista. See you next week. Bye bye. Hasta la vista. Pista hasta la vista Pista hasta la vista Pista hasta la vista Pista hasta la vista 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 Estás conectado A Sweet Night Podcast Hasta la vista 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 La vista Hasta la vista Hasta la vista La vista Hasta 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 la vista Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 EQUINO EQUINO Yotem, mulata e fútbol Verdeja, choque y gelado Noita praia e muito sol É que no Rio tem mulata e fútbol Cerveja, choque y gelado Noita praia e muito sol É, tem muito samba Pra flu no Maragranã Mas também tem muito funk Rolando até de manhã É que no Rio tem mulata e fútbol É que no Rio tem mulata e fútbol É que no Rio tem mulata e fútbol É que no! Es que no Es que no Rio tem mulata e futebol Cerveja, choque gelado Muita praia e muito sol Sabe colombardos metal Sabe colombardos metal Sabe colombardos metal Yo sabe lo que cargo Quieren la PENTIEME, yo saben lo que cargo Pero papi ya deja la fan, estamos olvides por que me la ves Dame, 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 Con TACO Dame, Dame, Contacto Dame, Dame, Contacto Dame, Contacto Dame, Contacto Dame, Contacto Dame, Contacto Dame, Contacto Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!